El 75% de los residentes más pobres de Lima y Callao perdió su empleo durante las medidas de cuarentena decretadas por el gobierno para frenar el contagio del coronavirus. El desempleo también afectó a los sectores más pudientes de la capital, pero solamente alcanzó a un 6%. Estas son las conclusiones a las que llegó un estudio realizado entre el 6 y el 15 de junio de este año 2020, donde se encuestó a hombres y mujeres mayores de 18 años y que viven en los 41 distritos de Lima Metropolitana y El Callao. El estudio resalta el impacto que tuvo la cuarentena en los ingresos, los ahorros y los empleos de las personas que viven en la ciudad de Lima, capital del Perú. Todos los sectores socioeconómicos fueron afectados por las medidas de cuarentena, pero, como siempre, el impacto fue mayor en los sectores más desfavorecidos, en los sectores C, D y E. En el segmento A, que agrupa a los sectores más pudientes, solamente el 6% perdió sus empleos. En el segmento B, un 19% se quedó sin trabajo. La clase media no la pasó tan bien, porque en el segmento C, el 42% perdió su trabajo. La peor tajada la comparten los sectores más desfavorecidos. En el sector D, un 61% perdió su trabajo. Y en el sector E, el 75% perdió su empleo. Entre los más pobres, el 100% afirmó que se vio perjudicado, que le afectó de forma negativa la cuarentena. El 54% del sector E, ha manifestado que su principal preocupación, luego que culmine la pandemia, será encontrar empleo. Es así, su principal preocupación es tener trabajo, por encima de preocuparse por su salud. Ahora veamos los ingresos, donde también están los sueldos y los salarios. Los ingresos es el dinero que las personas llevan a su casa. A nadie le debe sorprender que los sectores A y B casi no se vieron afectados en sus ingresos. Mientras que los sectores C, D y E sí se vieron muy afectados en sus ingresos. En esos sectores, la reducción de sus ingresos fue superior a un 50%. El 52% del sector A y el 33% del sector B no se vieron en la necesidad de tocar sus ahorros. Pero el 89% del sector C sí tuvo la necesidad de tocar sus ahorros. Mientras que en los sectores D y E, el 99% y el 100% respectivamente tuvieron que tocar, tuvieron que echar mano de sus ahorros. Los habitantes de la ciudad de Lima no quieren realizar ningún viaje durante el 2020, ya sea en bus o ya sea en avión. Sí, los limeños no quieren realizar ningún tipo de viaje en calidad de turismo durante el presente año. Un 19% del sector E sí viajará, pero no por turismo. Lo hará para regresar a sus lugares de residencia. Asimismo, el 93% de los encuestados manifiesta que no irá a un restaurante durante todo el año 2020. El 95% de la población total de Lima no piensa asistir a ningún tipo de espectáculo público, ni ferias, ni bares, ni cines, en caso de que se levantaran las restricciones en lo que queda del año 2020. Según José Miguel Nieto, en toda crisis económica, siempre los sectores más desfavorecidos son los más afectados. Y ello se debe a que no cuentan con las herramientas para afrontar esta crisis, es decir, no cuentan con servicios básicos, estudios superiores o acceso a financiamiento. Y debido a ello, estas personas están ligadas al sector informal que les proveen de ingresos a diario. Y según Juan Carlos Ruiz, a ello se debe que muchas de estas personas que trabajan en los sectores informales hayan tenido que romper la cuarentena y no poder aguantar ni siquiera los primeros 30 días de esta, porque no tenían de otra. No había otra posibilidad de generar y llevar ingresos a sus hogares. La recuperación del empleo estará ligada a lo que suceda en el escenario internacional. Si se recupera la economía de China, Estados Unidos y de Europa, también se recuperará la economía peruana y por ende habrá empleo. Y todo esto se debe a que el Perú es un país que depende en gran parte, en gran medida, de las exportaciones. El Perú, al ser un país exportador de materias primas, necesariamente va a tener que esperar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el resto del mundo, para luego ver en qué manera se puede recuperar nuestra economía. Además, la adopción de políticas públicas que se tomen también será un factor muy importante. En efecto, la adopción de políticas públicas es un factor muy importante para afrontar esta crisis. Por ejemplo, si continuamos con políticas públicas como la de Reactiva Perú, donde se entregó dinero a las personas más ricas del Perú y a empresas que sí contaban con capital de trabajo, si continuamos con este tipo de políticas donde se regala la plata y se entrega dinero a los que más tienen, entonces seguiremos en crisis y, peor aún, se ahondará la crisis. Si continuamos con las políticas públicas, por ejemplo, de no intervención a las clínicas privadas, ya que estas deberían de estar al servicio del Estado, al menos durante el tiempo que dure la pandemia y crezca el número de contagiados, de infectados y de muertos, sin esta adopción, sin esta política pública, también la crisis crecerá. Durante un mensaje a la nación, el presidente de la República manifestó que esta crisis nos afecta a todos por igual y que todos estamos en el mismo barco. Pero esto es falso. Es cierto que estamos todos en el mismo mar, eso sí es cierto, pero unos están en yate, otros están en lancha, unos tienen salvavidas y otros están nadando con todas sus fuerzas para poder salvarse. Y lo peor de todo es que no existe la solidaridad. Los que están en el yate no ayudan a los que están en la lancha y los que están en la lancha no ayudan a los que están con salvavidas y nadando en medio del mar.